Ahora sí Se inquieta un tanto el gran Luis ¡Partida! Salieron los participantes de la segunda dominical Largada bastante pareja con la excepción Del Moro Luigino se queda último Snow Time A tomar la primera posición ataca desde el segundo El ejemplar Titan Time Entre tanto Yago va tercero Un cuerpo cuarto ya se está ubicando el favorito Polaroid Seguidamente lo hace a unos a cinco El ejemplar Red Time A cinco y medio acción a Teo Penúltimo algo lejos anda el gran Luis Anda último el número uno Luigino Van a cubrir así los primeros 400 metros Buscó adentro el favorito Polaroid Y ya de viaje pasa a dominar La segunda del programa y en 23 un quinto En el segundo queda afuera Snow Time Tercero corre el ejemplar Titan Time Cuando entran a la recta final Polaroid está dominando con Joel Visconsález Defiende el segundo Snow Time Ataca Titan Time para el tercero Yago corre cuarto Quinto corre Red Time Porque Polaroid El pupilo de Ricky D'Angelo Viene rumbo a la foto con Joel Visconsález Les va a ganar al galope El número ocho Polaroid Domina Polaroid Y ganó Polaroid Número ocho segundo llegó el dos Snow Time Tercero el seis Red Time Cuarto el número uno Luigino Luego llega el gran Luis Titan Time Penúltimo Yago Último Teo Exacto y preciso el orden Del primero al último Ganó fácil Polaroid Con Joel Visconsález Como Jockey Y Ricardo D'Angelo El entrenador 1-7-1 Para 1.100 metros Con 23-1 3-2 6-5 Gracias.